Hoy venimos a entregar este documento en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Finanzas, donde estamos exigiéndole a la Asamblea Nacional que calcule el barril de petróleo al precio que realmente está en el mercado. Ya no es el primer año que va a pasar de esa manera, ya son cuatro y cinco años lo que está pasando, que se calcule el barril de petróleo en la mitad del precio de valor de mercado y eso afecta, por supuesto, a las regiones, a los estados de Venezuela y a los municipios que perciben, a través del situado constitucional, recursos para transformarlos en calidad de vida para nuestra gente. Acá, en Baruta, por supuesto, el 93% de los recursos son propios, pero hay un 7% de los recursos que vienen de situados que hay que pelearlos, por supuesto, porque esos son recursos que le corresponden directamente a los vecinos para transformarlos en ambulatorios, para transformarlos en vialidad, para transformarlos en módulos policiales, para transformarlos en escuelas municipales de calidad. Es por eso que el día de hoy venimos a exigir una respuesta por parte de los diputados a la Asamblea Nacional que nuevamente le dan la espalda a la descentralización, le dan la espalda a la calidad de vida, le dan la espalda al pueblo que los eligió y en ese sentido venimos acá a la Asamblea Nacional a buscar una respuesta para que definitivamente esta situación se normalice y se calcule el barril de petróleo al precio que debe calcularse de manera objetiva que determina el mercado y no al precio que implicaría un presupuesto paralelo que es invertido no en Venezuela, sino en otros países del mundo para exportar revoluciones. El barril de petróleo está actualmente en el mercado en 109 horas del barril, la cesta venezolana, y se pretende aprobar en la Asamblea Nacional para el presupuesto 2012 apenas a 50 horas del barril. Eso obviamente implicaría que todo el excedente petrolero queda en un pote que no está presupuestado, en un pote que es utilizado discrecionalmente para enviarlo a cualquier lugar que determine el presidente de la república y eso a todas luces es un manejo poco transparente de lo que son los recursos que les pertenecen a todos los venezolanos.